Tener un hijo no te convierte en el padre, no es tener un hijo nada más. Porque si no, yo tengo una pelota en mi casa, me convierte en ese jugador de fútbol, ¿no? Para ser padre vos tenés que tener ganas, ser padre. Tenés que aprender a ser padre. Tenés que esforzarte para ser padre. Pero lo más importante de todo, para ser padre, hay que estar. Hay que estar. Papá, tu vieja te da la vida y tu viejo te enseña a vivirla, papá. ¿Cómo te enseña a vivirla? Y con la palabra, con el ejemplo, estando ahí, con el afecto, que es muy importante. Pero también con los límites. Un viejo que pone límites te está enseñando a vivir. Es mucho más fácil no poner límites. Es mucho más fácil, soy papá porque soy papá. No, no es igual, ¿eh? No es igual. No es lo mismo ser un padre bueno, que ser un buen padre. Para eso que estar ahí, cerquita de la jugada, con él, metete en todo. Chicos, a los hijos les digo, papá se va a equivocar también. Porque es un ser humano. Le va a pifiar. Hay veces se le pifia. Pero que no le pifia es el mensaje que te da. Va a acordarte que siempre tu viejo te va a dar las herramientas para que vos salgas en la vida para adelante. Mi viejo no tenía mucho para dar. Mi viejo te miraba y ya te enseñaba. Y con el ejemplo te enseñaba el esfuerzo, la dignidad, la amistad, la lealtad, el amor de la familia. Tu vieja da el amor de la familia. El viejo la unifica. Y eso fue lo que nos dejó. Nosotros sabemos que tenemos todo ahora. Respecto por el otro, el uno a los otros. Este homenaje que yo quiero hacer es un pequeño homenaje a todos los viejos. A los que no están. A los que se fueron. A los que desaparecieron. A los que te los llevó la guerra. A los viejos de esos que se van y no saben por qué. No te dieron ninguna explicación y se fueron. A los viejos que no tienen a los hijos también. Esos viejos también merecen un abrazo hoy. Por eso vos, que estás en tu casa hoy. Yo pensé que es el día del padre, así porque sí. Es el día de tu padre. Y si estás distanciado, porque puede estar distanciado. Puede ser mucho que no lo veas, porque tengo mucho laburo, papá. Tu viejo está solo en casa. Tengo mucho compromiso. Tenés diez minutos, tenés, pues, tomó la mate. Si no pudiste, hoy es el día. Hoy es el día. Anda, el regalo no importa, ¿eh? El regalo sos vos. Que lo tenés. Va, la abraza y hace algo que va a tapiola. No preparé nada y no le debo la nada. Déjalo al bobo que hable. Y decirle todo lo que lo querés. ¿Sí? Es lo más importante de todo. Porque, como dijo Judica antes, yo te lo digo, porque a lo mejor un día va a ser tarde. Ya se al divino botón. Lo tenés hoy, dale hoy. Yo, al mío, esté donde esté, yo sé que me está mirando. Le digo... Gracias, viejo. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, viejo. WALULLO ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!